Che, ¿todavía no hay estos Argentina el primero del año? Nah, estamos en la mierda, loco. Esto es Argentina. Hace un mes. Nah, pará, ponete a laburar. ¿Por qué mi ley está pelado? ¿Por qué no te vas a la co... Me pregunto yo, ¿qué es esto? Bueno, acá tengo todos los regalos de mi cumple. Mi abuelo, de regalo, me trajo un pan dulce. Eh, no está mal, no está mal. Igual yo me lo guardé. ¿Un acordeón? Ese lo vimos, ¿no? ¡Piccante es viejo! ¡No me dejes seco picante! ¡No me dejes seco picante! Nah, pará, no le importa nada a eso. ¡No me dejes seco picante! ¿Qué está cocinando? Miranesa. De carne. ¿Rebozada? ¡Es lechuga eso! ¡Alguien que le avise que es lechuga! Yo tengo un amigo que cobra más barato. ¿Qué tiempo eso cuando discutíamos el pan dulce con fruto o sin fruta? ¿Qué mierda con el precio? ¿Cómo que, qué? ¿Qué onda? ¿Qué tiempo, boludo? Si yo todavía discuto el pan dulce va sin fruta. Eso que está ahora lo comemos hasta con pie. No, se va hundiendo despacito. ¡Ah, vuelve! Se está divirtiendo el chabón. Se está divirtiendo el chabón. Nos da la dimensión de la altura del agua en este momento. Claro. El tema es que, bueno, es una decisión personal, ¿no? La recomendación, decía José, es en lo posible no cruzar. No animarse y si tienen que hacerlo, nunca solos. ¿Qué onda, compa? ¿Qué anda haciendo acá? No, le he comprado una cruz. No, amigo, pero vos fijate que esas no son las cruz. Son las cruz. No, acá sin luz, pero nunca sin internet y cargador para el celular. ¿Qué hijos de puta? No nos va a ganar la pobreza. ¿Está bien? ¿Estuvieron bien o no? Eso no sé, Juan, muchachos. ¿Estás seguro que así? Dejame a mí, amigo. No, los agarró el temporal. Váyanse a dormir. Sigue la joda, no importa el temporal, no importa. La brecha del campo. Sigue la joda, no importa el temporal, la brecha del campo. Sigue la joda, no importa el temporal. Sigue la joda, no importa el temporal. Gente, solo en Córdoba pasa esto. En la cajita de Navidad, cositas dulces, pan dulce, todo lo que queremos. Pero solo en Córdoba, no hay sidra. Está perfecto, está todavía mejor. Hay un ferne, na, 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 na. Increíble. Uy, lo joderan a pedo. Ay, se va a matar. Una trompeta, una trompeta. Venía, ¿cómo vas a poner la fuente? Más random ese video. Mucho viento y todo, pero... Menos mal que el viento me trajo una cama elástica. Literalmente un regalo del cielo, amigo. ¿Te parezco feo? ¿Lukeo ese? Tate un poquito más. Ay, macho rara. ¿Qué? Tiene como 5C, Lukeo. Y veniste a controlar todo lo que estemos pescando. Vago, 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 vago. Y viene a controlar que él está pescando. Deja, ven acá. ¿Está rodando el río, ché? Además, si fíjate que tiene un puto de calado, no vayan a robar. Esta es una invitación al robo. A ver. Ay, la puta que lo... Ahí está jugando el local ese. Tiene la presión el otro. ¿Qué dijiste? Pensando y analizábamos ya, boludo, porque mañana debía a laborar. Y me dijo, bueno, vamos y no subimos. No, este es el estrambólico. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente, pues, es un poco trambólico. Como yo quiero, a mi manera. Yo me subí en la moto, pero salimos luego en la mente a toda velocidad. Salimos en la mente a aproximadamente entre 60 y a 100 km por hora. Y después yo le expliqué justamente, diminutó velocidad, porque yo le expliqué que estábamos llegando a una jurisdicción, hay una pendiente que un poco... A mí, este es el de yo volé y yo volé de él. Yo le expliqué que esa pendiente hay que saber bajar, hay que saber subir. Hay que saber subir y bajar. Y me dijo, atajando por cada momento como yo quiero, a mi manera. Y yo me atajé y aceleró, pero aceleró a toda velocidad. ¿Qué hizo pasar en un 60, entre 80 km por hora? Y llegamos, tí, todas esas pendientes, pero me hizo volar. Y me hizo volar. Pues yo volé de él. Y yo volé de él. Yo volé de él. Yo volé de él, pues yo volé, pero volé acá por la bola, y yo volé y se fue allá en la pared que le hizo más. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Pará, y se sabe todo el diálogo completo. Se reventó todo y todo. Y se reventó todo y todo. Se fue a la puta. Y su moto se fue a la puta. Ahora él está ahí legalmente. Yo no sé cómo, pero espero que él se recupere. Ojalá vio emergente. Él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. Pensar, analizar y poder decir, ah, este borrón tiene razón. Sí, tú, vamos a manejar y se manejando todo. Me te lo hizo borrar y se la gorda. ¿Qué? El corcel. Tom ha bajado, ¿eh? El corcel. Yo sé que era corza. El noble corcel. Te suspendió el asado. ¿Qué? 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 ¿Por qué se...? No, era un chiste. Dale, subí, subí, bautista. Subí. Mirá la inalcanzable. Si hacías la linda, la tengo colgando ropa en el cante. La tengo una esperancita. Ey. Ey. Bien, bien, soldado. Lo lograste. Dejé los cromos. ¡Ja, ja! ¡Gol! Me chico el cromo, no descansé. Mirá el... Papel. No, está muteado por el tema. Comenta el minuto donde te reíste. Cuando termino, bro. Mi rex, sharing this cambo, fuck that shit mine. I always been good at the match. Told her that she can be six, I'll be nine. In other words, I'm in her back. Leaving the crib with a whole new design. And she be calling on my line, she gon' clock in that work. I can fuck with her face and no snake and no surf. I be stacking my weight.